Acompáñenme a ver el proceso de este caquetopper con temática de Minecraft. Aquí empecé a elaborar el shake. Y después pegué en la base. Aquí coloqué el número de años. Ahora empecé a armar el nombre. Pegando letra por letra hasta crear varias capas primero las letras blancas. Después con papel holográfico. Después empecé con los personajes usando tres capas para darle volumen. Y terminamos ensamblando todo en su lugar. Y este fue su resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.